Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar y hoy terminaremos el After the War para MSX, como casi siempre. En esta ocasión, el encargado de hacer la versión de Spectrum es Marcos Jorón, que se convertiría en el habitual en los últimos años de Dynamic en hacer ports de Spectrum para MSX. Aquí estamos con nuestro personaje, Jangle Rogers, que se enfrenta a toda una tribu de desharapados desharapados, de pecholobos y de pankis. Disponemos de puño y patada y mucho cuidado con esas cositas que nos tiran, que es dinamita se supone, que por cierto es una dinamita muy peculiar porque a nosotros nos mata y a nuestros enemigos no le hacen ni pupa, así que debe ser dinamita inteligente. Como veis al principio matábamos a los enemigos con un solo golpe, ahora ya son dos y lo fundamental es saber alternar entre patada y puño según la distancia a la que esté nuestro enemigo. La patada es más bien para mantenerlos a distancia, los golpeamos sin que se nos acerque y después tenemos el puño, yo recomiendo el puño agachado que es mucho más fiable y seguro así para rematarlo si es que se acercan. Si no dais la patada demasiado cerca tenéis tiempo suficiente para agacharos y rematarlos antes de que os golpeen. Aquí tenemos el primer enemigo final, esta especie de... a mí me recuerda al amigo de Yang Kio Van Damme en Contrato Sangriento, el del Big Mac, bueno el Big Mac lo hacía Van Damme, este le pegaba un cabezazo al ladrillo y como veis salto patada, salto patada en la cabeza hasta que desaparezca. Este va a ser el gran enemigo de esta primera carga, el tercero que nos aparece, ese y el hecho de que me han dado un golpe, o sea abajo a la derecha digamos, el centro derecha tenemos energía, 6 puntos, empezamos con 7, ya me he quitado uno y entre fase y fase no nos rellenan, ni tenemos manera alguna de rellenar vida, no hay ningún ítem que lo haga, cuidado con los Pankys, puño hacia atrás para darles un codazo. Hay que tener un poco de timing con ellos, porque a la mínima que fallas te agarran, te van golpeando y encima te dejan a merced del que viene por delante. Ahora viene un Panky bien armado, un pistolón y nada, agacharse, el muy idiota por suerte no dispara agachado, así que nos encargamos de él, esperamos a que dispare, nos acercamos y toma que lo hacen toda la napia. Otro fuera. Seguimos avanzando, destacar de este juego que aunque siendo un port de Spectrum y supuestamente tendría que ponerme a despotricar con Traerposts, sus gráficos, digamos que gráficos de este tamaño hechos por hardware en MSX, desde luego no se van a mover con la suavidad que se mueven estos, pensemos que encima son, realmente son dos sprites cada personaje, de cintura para arriba y de cintura para abajo, y es un juego que digamos que salió bastante después de ser ideado, o sea, este juego en Dynamic tenía la idea de hacerlo mucho antes de que aparecieran, bueno, mucho no, pero vamos, antes de que aparecieran las creativas de Double Dragon y similares que hicieron los juegos de Yo contra el Barrio, pues una constante. Entonces este juego pasó de ser un argumento novedoso, esto de ir a golpe y porrazo por tu barrio, tú solo contra todo el mundo, a ser uno más, aunque uno más, la verdad que para mí por lo menos bien hecho. Además un juego muy bien presentado, cuidado con esta dinamita, por cierto, lo mejor que podéis hacer es memorizar en qué parte sale la dinamita, porque hay que tener mucho cuidado con él y entramos en el segundo enemigo final. Hay que darle más golpes que al primero, mucho cuidado con los puñetazos que como veis hacen pupa, y sobre todo que nos agarre, que nos llegue hasta el final, intentar matarlo antes de que te arrincone en el final de la pantalla, ahí sí que estaríais perdidos. Llegamos a la última fase, dos puntos de vida, esto está más que perdido porque esta es la última fase de esta primera carga, llegaremos al último enemigo final, y como digo es el gran obstáculo de este juego, no es nada difícil llegar hasta él, lo difícil es matarlo. Yo lo he matado muy pocas veces en mi vida, yo creo que cuando era niño solo lo he hecho una vez, llegué hasta él infinidad de veces, pero tiene la particularidad de que depende cómo se comporte el patrón que siga, puedes estar completamente perdido, es decir, si él se pone cabrón, prácticamente te puedes olvidar porque te va a matar, te va a arrinconar, te va a agarrar, y te va a machacar hasta acabar contigo. Y como hay que darle una buena ristra de golpes, encima, bueno, aquí ya es que el primero que me da el pan, que ya me quedaba un punto de vida, así que el segundo ya me lo he dejado, ya me he dejado que me matara, porque además que no tiene ningún sentido aguantar, porque como digo, no hay ninguna posibilidad de acabar el enemigo final con dos puntitos de vida, o por lo menos yo no soy capaz. Vamos a intentarlo, ahora sí que lo voy a conseguir, ya voy adelantando, y aquí como veis los enemigos son de cuatro golpes, ya son mucho más duros, y el tiempo, digamos que no está excesivamente ajustado, se puede llevar con bastante tiempo, pero tampoco puedes andarte parando demasiado. Aquí intento no avanzar más, para que no me caiga una dinamita, y la que está a mi altura, me encargo del enemigo este, antes de seguir avanzando. Aquí va a aparecer un punky, si no recuerdo mal. Ahí está, agachamos, y con cuidado nos acercamos a él. Como digo, puñetazo, y hacia atrás. Nuestro personaje es de estas personas, que no es capaz de girarse, para pegarle unas hostias al que le viene por detrás. Otro enemigo más, como en casi todos los beaten up, es fundamental saber sacar enemigos, en un número no excesivo, es decir, no avanzar lo loco, para que no se te llene la pantalla de enemigos. Uno por uno son bastante sencillos, aunque se pongan puñeteros como este, que no se quiere acercar, el muy desgraciado, pero cuando ven dos o tres, ya la cosa se puede empezar a complicar. Bueno, acabamos con él, y esa dinamita que sale por sorpresa, la esquivamos fácilmente, uno nuevo, patada, 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 eliminado. Seguimos avanzando, otro más que sale. Como veis, sacamos de uno en uno, con cuidadito, y si no recuerdo mal, aquí nos van a tirar dos dinamitas, de la salida de la alcantarilla, por eso mejor no seguir avanzando. Ahora ya está, avanzamos, con cuidado, primero este Panky, para ver, no me acuerdo de la de él, una rista de codazos, le arreglamos la cara, y podemos seguir avanzando. Ahí está la dinamita número uno, nosotros bien tranquilos, y también unas patadas para este, para terminar, y poder seguir avanzando. Estamos ya casi pegados, a lo que es el enemigo final. Otro dinamita tradición, y ya está, podemos seguir avanzando. Como veis, uno de los fallos del juego, es la poca variedad de enemigos. Hay tres enemigos, este, el Panky, y el enemigo final. Otro de los fallos, pues lo comentaré al final, porque precisamente, el final es otro de los fallos, tal y como comentaba, de Kablack, en fase bonus. Que, digamos que con la presentación, que tiene el juego, en una caja de cartón grande, con su póster, póster que estuvo, en la pared de meditación, por cierto, unos cuantos meses, como digo, todo muy bien cuidado, y para acabar fastidiándola, en el final, que veremos, al final de este vídeo, evidentemente. Y ya estamos ahí, ya llegamos, estación de metro, aquí llega la ayuda al final. Simplemente saltar, saltito hacia atrás, cuando te venga, como veis, me consigue a errar igualmente, y ya te quita, tres puntitos de vida, llegamos con cuatro. Casi me vuelve, a planar la cara, y aquí es un momento delicado, ahí tuve la suerte de pararlo, me pega tres, me queda a uno, y ahora estoy a merced, de que si se viene para adelante, estoy perdido, tengo la puñetera suerte, de que le de, sin que me dé, no sé ni cómo, ahora se va para atrás, me deja espacio, con lo que me da una oportunidad, que por suerte, no voy a desaprovechar. Ahí está, último golpe, terminado, avanzo, y ahora me van a dar, la clave, para empezar la segunda parte. Ahí tenemos, el mensaje final, se acabó el tiempo, sí, pero yo estoy salvado, por suerte, me he ido antes, y la clave, 1, 1, 4, 2, 3, damos la vuelta a la cinta, cargamos, metemos la clave, y empezamos esta segunda carga, que, digamos que cambia un poco, la dinámica, respecto a la primera, sigue siendo realmente, un beat em up, scroll horizontal, pero ahora, no sabemos de dónde, tendremos una hermosa, metaballeta, para acabar contra nuestros enemigos, que pasarán de ser, punkis y pecholobos, a ser principalmente, máquinas de combate, digamos, torretas como esta, y aquí, lo que tenemos que hacer, tenemos dos botones, uno el de disparo, y otro el de, agacharse, digamos, que esta segunda fase, es más fácil, aunque a mí, curiosamente, para hacer este vídeo, me costó más que la primera, ¿por qué? porque el botón de agacharse, yo usaba una lógica, que en los videojuegos, a veces la lógica no funciona, cuidado con estas bombas, que os tiran, por cierto, como digo, a veces la lógica no funciona, entonces, yo si tengo un botón de agacharse, de agacharme, y me están disparando balas, por lo mucho que les ponga la chepa, por delante, para protegerme, yo entiendo que me hace daño igual, entonces, estuve unas cuantas partidas, avanzando, y recibiendo balazos, por aquí, y por allá, sin recordar que, jungle rogers, debe tener la chepa de agacharse, de ahí, que cada golpe que recibe, en la chepa, no le hace daño, así que ya sabéis, simplemente es avanzar, y cuando os va a dar, el disparo enemigo, ponemos la chepa por delante, y no recibiremos daño alguno, como digo, mucho cuidado con esas bombas, que os tienen las torretas, por suerte, en la tercera fase, no lo van a hacer, por si no complicaría mucho el juego, y simplemente avanzar, y aquí tenemos al enemigo final, arriba y abajo, para subir y bajar la metralleta, tenemos el disparo, que por cierto aquí, es de color, no como un Spectrum, es la una de las poquitas diferencias, que tenemos respecto a Spectrum, y simplemente, coger uno en un buen sitio, mucho cuidado con los misiles, disparar, y como veis, cae en no muchos disparos, este primer enemigo, no es demasiado difícil, aquí también tenéis tiempo límite, igual que en la primera carga, es eso que veis abajo a la izquierda, que pone 2-5 ahora mismo, un poco crítico, porque realmente no sabes muy bien, cuánto tiempo te queda, pero vamos, hay bastante tiempo de sobra, para acabar con ellos, como veis, también vienen una especie de soldados, que son muy puñeteros, sobre todo por numerosos, y sobre todo porque, suelen venir acompañados de torretas, o de robots, de estos que te disparan, estos que van volando, y como veis, se puede llenar la pantalla, bastante de enemigos, ahora como veis, andaba una torreta, dos de estos, otro volador, te tira una bomba, te deja muy poco espacio, y al final, acabas recibiendo disparos, por un lado o por el otro, pero bueno, como digo, es simplemente seguir el timing, puedes disparar, y protegerse justo, ahí no lo he hecho, pero bueno, puedes disparar, y protegerse justo, antes que te venga la bala, es simplemente un instante, el que necesitas, así, como veis, disparo entre, entre bala y bala, yo disparo, y así lo voy matando, igual con él, aquí la he recibido igualmente, creo, que veo que no me ha dado tiempo, las torretas, si te pones justo debajo, ya veis, disparáis hacia arriba, y ya está, la verdad es que el control, de esta segunda parte, me gusta mucho, me gusta mucho, la forma que tiene de apuntar, y, a mí ya de pequeño, ya me gustaba más, esta segunda fase, que la primera, la veía mucho más adictiva, mucho mejor hecha, más variada, en el sentido de, bueno, en el sentido de que hay, más enemigos distintos, que en la primera carga, y como digo, pues, más así, aquí como veis, no lo conté antes, los misiles que te dispara, esos que van ahí, cuando se separan, van a estallar, si te pilla, en la horizontal, cuando explotan, te quita toda la vida, hay que tener mucho cuidado, aquí como veis, primero le disparáis, al arma que tiene, y luego al enemigo, que va dirigiendo, el robot, ya hemos acabado con él, y descendemos, a la siguiente fase, donde aquí, esto ya va a ser, una ensalada de tiros, vendría muy bien, memorizar, sobre todo, donde aparece, este enemigo, que viene aquí, a este que dispara, ahí, donde está el piloto, digamos, te da tiempo justo, a disparar, levantar el, la metralleta, y, coserlo a balas, entre disparo, y disparo, que te hace él, mi consejo, llevar así, más o menos, la pistola, como la llevaron, la metralleta, perdón, así, si te aparece, si no lo sabéis de memoria, y te aparece, pues ya tenéis encarado, ya veis, y ya prácticamente, abajo a la derecha, está la barra, la que es más blanca, y amarilla, es la mía, y la que está a la derecha, si acaso solo queda un punto rojo, ahora ya no, porque lo acaba de matar, es la vida de tu enemigo, ahí te aparece la vida, de los enemigos finales, y la de estos, robots, bípedos, que son los más difíciles, de esta fase, aquí como veis, también son más constantes, disparando estos, es que tenéis mucho más cuidado, y las torretas, pues como digo, os ponéis debajo, ahí nos dan, y, las masacra ellos, aquí es un poco tedioso, simplemente paciencia, y veis, ahí no he hecho lo que os decía, de llevar la metralleta levantada, con lo cual, me ha quitado bastante vida, y lo voy a acabar pagando, con el hecho, de que no voy a acabar los juegos, sin perder una vida, sino que una va a caer, el enemigo final, es bastante puñetero, y dos puntitos de vida, que me quedan, no van a ser para nada, suficientes para acabar con él, encima estamos en una parte, como veis, bastante difícil, cuando se juntan estos voladores, con los, con los robots bípedos, es bastante difícil, esas torretas no, te puedes poner donde me he puesto yo, no te dan ni una ni otra, te agachas, y los matas fácilmente, en contra de estas, como veis, está plagado esto, pero ya solo me queda una, así que el destino está sellado, vamos a perder una vida, me tenía que haber dejado matar, la verdad, porque no tiene sentido, seguir avanzando, llegado a este punto, pero bueno, uno con su instinto de supervivencia, intenta llegar hasta donde puede, como digo, este juego, es otro de las grandes, producciones, de dynamic de la época, con sus FX, que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, aparte del FX doble carga, que bueno, quedaba todo muy grandilocuente, pero al final, es simplemente el hecho, de que cargas dos veces, o sea, que tienes dos fases, divididas en dos cargas distintas, aquí está el enemigo final, como digo, primero, disparar al brazo armado, para eliminarlo, y una vez esté eliminado, y ya no te dispare, los misiles será mucho más fácil, aunque como veis, ahora me ha eliminado, la putada que te vuelven siempre, típico de los 80, te vuelven, te retornan, al principio de la fase, y tienes que volver a empezar, de nuevo, como estoy haciendo yo ahora, nada, sé que los consejos, que os he dado, metralleta levantada, por si acaso, las torretas si podéis, así debajo, las fulmináis, siempre hay un punto, en el que tú le das, si ella a ti no, hay que buscarlo, y cuando te cogen así, pues nada, matar ahí, así primero, el más grande siempre, y luego el alcoholito, que como suele ser, ese que da por culo, como os decía, aquí son bastante más insistentes, gasta mucha más munición, pero por eso tenemos, la chapa metalizada, la chapa metalizada, y no nos hace daño, siempre que nos protejamos, ahí está, la portada, como, como en el living moves, es de Luis Rollo, se nota, porque, digamos que, Luis Rollo era muy, intentaba ser muy realista, a contra de que aspire, que tiene un, un sentido más, mucho más cómic, siempre, digamos, más caricatura, no caricaturas, como digamos, sí, más cómic, o sea, es un dibujo más, más estilo cómic, y Luis Rollo siempre intenta, la verdad, es que ahora siempre, acaba buscando, algún modelo, para su portada, igual que en el living moves, estaba en la portada, de la película, comando, la de Schwarzenegger, aquí, digamos, que la pose, de Janis Rogers, en la, en la portada, recuerda mucho, pues, a las típicas películas, de los 80, de Schwarzenegger, de Stallone, y demás compañía, otro, soldado bípedo, de estos, como os digo, si lo encaráis, desde el principio, disparando, tenéis balas infinitas, justo debajo, del, personaje, veis como un cargador, que se va, vaciando, lo único, que cuando llega al final, tiene un pequeño periodo, de recarga, pero vamos, las balas son infinitas, bueno, ahí como veis, como os decía, primero al brazo armado, para que deje de disparar, esos molestos misiles, y una vez acabáis con él, ahora sí, al piloto, este desgraciado, como veis, cuesta bastante más, cuesta bastante más, me está ya, acorralando, como quien dice, y tengo que intentar, así, acercarme más, disparar al piloto, desde el punto, en el que él, a mí no me da, como este, las balas me salen rozando, y yo sin embargo, lo estoy poniendo fino, filipino, ya está muerto, simplemente llega al final, coge el ascensor, y el maravilloso final, game over, ahí estamos, que os parece, eso sí, cuidado que hay otro mensaje, to be continued, no hubo continuación, yo me despido, hasta el siguiente vídeo, gracias por estar ahí,